bueno familia bienvenidos a autoescuela gas mi nombre es luis al volante tenemos a y hoy a ana lo que vamos a hacer es hacerle un simulacro de examen si no te digo nada de frente siempre y cuando la señalización lo permita vale si no se puede por el motivo que sea seguir de frente no te obliguen las señales vale si alguna de las indicaciones que yo te digo no se entiende no sé no lo tienes claro tienes cualquier duda me preguntas si yo te puedo ayudarte ayudar es si no te diré deberías de saberlo vale sobre todo si te pido algo no hagas volantazos ni maniobras bruscas si no se puede realizar por el motivo que sea tú continúas yo luego lo calificaré o como bien o como mal vale ya te diré y bueno pues vamos a empezar pero previamente te voy a hacer una preguntita me vas a decir me vas a decir dónde está el claxon en este coche no me he pasado no mucho vale vale pues venga pues vamos a conectar el chivato y cuando puedas te incorporas a la circulación lo dicho cualquier cosita me pregunta sé si alguno entiendes no te preocupes en la plaza de las matemáticas nos vamos a coger la cuarta salida vale 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 siempre con el dedo lo podemos ver enfócale para adelante y cuando lleguemos 27 o 28 minutitos me avisas vale gracias linda vaya ayudante que tengo detrás examinadora en prácticas me va controlando la cámara de fuera a ver si grabamos todas las señales y todo tú no te despistes eh Ana no, concentrada tú concentrada no despistarse venga y lo dicho cuarta salida plaza matemáticas cuarta salida voy a desconectar el start and stop vale vale así tenemos aire fresquito todo el rato cuando se para el motor sale un poco caliente y con la calor que hacerá en Barcelona no se puede ir sin aire Ok. 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 Cuando pueda giraremos a la derecha. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Woo! ¡Woo! Cuando pueda giraremos a la derecha. ¡Woo! 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 Cuando pueda giraremos a la derecha. ¡Woo! 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 Bien, que vas bien, no llevas ningún fallo, de momento. Ah, no? Ah, pensaba que era... No, yo he apuntado una cosilla de una cosa que luego te comentaré, ¿sabes? Ya, lo de la señora del vaso, yo creo. Ah, no, no, creo que no. Bueno, pero no quiero hablar, que cuando yo hablo os distraigo, ¿vale? Luis, cállate. En la rotonda, primera salida. ¿Ves? No puedo hablar. ¿Ves? Ya he hablado, ¿ya? ¿Ves? ¿Qué ha pasado aquí, Ana? Que no he visto el semáforo. Ah, tú piensa, de tanto rato estar esperando a que los de delante se coloquen, al reiniciar la marcha, tú cuando te reinicias, vuelve a comprobar, claro, vuelve a comprobar que el semáforo siga amarillo intermitente, ¿vale? Que un consejo, chicas, los semáforos amarillos intermitentes no están toda la vida en amarillo intermitente. Bueno, a lo mejor sí, ¿eh? Pero muchos de los semáforos amarillos intermitentes en algún momento se ponen fijo, luego rojo, ¿vale? Entonces siempre antes de reiniciar la marcha, un vistazo previo, ¿vale? Por si cambia, que lo veamos y no la caguemos, por el jolín, y vas a tope bien. Ya. Bueno, venga, no pasa nada, ¿eh? A ver si se queda solo la cosa en esto, ¿vale? ¿A tope o no a tope? Sí, sí, sí. Venga, a tope, ¿eh? A tope, a tope, a tope. Ahora intentar a no hacer ningún fallo más. Bueno, pues tú demuestra ahí capacidad de resolución. Sí, sí. Bueno, que la tienes, que tú la tienes. No, 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 no. Cuando podamos, giraremos a la derecha. Bueno, ¿y cómo está el carro izquierdo? ¿Cómo para querer girar a la izquierda? Guau. Bueno, nosotros derecha, ¿eh? Cuando se pueda, derecha. ¿Te puedo decir una cosa de la rotonda? Dime. ¿En la rotonda? Sí. Muy bien, como lo has hecho rodeándola, te has cambiado de carril a la derecha, no te he visto mirar el cambio de carril, te has cambiado sin mirar. Lo revisaremos en el vídeo, ¿eh? Vale, vale. Pero a mí me da la sensación de que... Es que he visto el de la moto. Vale, no sé, no sé, yo ya te digo, no te quiero distraer, ¿eh? No, eh, eh. Concéntrate, pero... Tengo la sensación de que cambiabas al carril derecho de la rotonda sin mirar. Vale, vale. ¿Vale? Lo miraremos en el bar, ¿eh? Pediremos como en el fútbol la revisión del bar, ¿vale? A ver si has mirado y... Y si no, pues yo te quito el fallo, ¿eh? Que te he puesto un fallito de... De que a mí me da la sensación de que no mirabas, ¿vale? Vale, pues... Vamos a girar derecha cuando se pueda. Claro, ¿cómo se llaman? Cruce. Me cruzo. Es broma, es broma, ¿eh? Autoscuela Cruce. Es broma, ¿eh? Es una broma, es broma fácil, ¿eh? Que no se enfaden conmigo los de la Autoscuela Cruce, ¿eh? Era una broma. Os pido perdón. De buen rollo. Sin generar malos rollos entre combis. Me aseguro que nosotros alguna vez también lo hemos hecho eso sin querer, ¿eh? Sí. Y izquierda. Estamos aprendiendo, todos hacemos estos fallitos. No, basta nada. Cuando puedas, Ana, giraremos a la izquierda. Vale. 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 ¿Cómo vas? Bien. ¿Eh? Bien. There you go. Very L. And it has the L. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. When we can turn to the left. We can turn to the left. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. Yes, yes. Yes, yes. Yes. What has been left for? The intermitente. Yes. Yes, yes. No, no. Gracias. Izquierda cuando podamos. Giramos a la izquierda cuando podamos. No, no, no. No, no. Derecha cuando podamos. Izquierda 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 cuando podríamos. giramos a la derecha un consejo si sino pasate la pasate la calle es así que te pilla yo como consejo si se te olvida tiros tírale tírale para adelante si no y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Nos iremos hacia la derecha, todo hacia arriba La rotonda primera salida... ¡Oh, no, mira, no! Cambio del sentido de la marcha Haremos un cambio del sentido de la marcha Un cambio de sentido Lo estacionamos detrás del blanco, del BMW este blanco Vale Los cuerpos de la marcha ¡Gracias! Tanca la marcha ¡Gracias! Tanca la marcha Aparece la marcha Devemos a la marcha Gracias por ver el video. 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 Lo que te he dicho también durante la prueba. Pásate la calle. Vale. Es mejor. Piensa que si giras en el último momento te puedes complicar la vida. Por ejemplo, girando un poquito justo y subiéndote al bordillo y que yo tenga que frenarte. Porque gires un poco tarde. O que al girar, claro, gires de golpe y no hayas valorado. A lo mejor por detrás viene un peatón. Que te quiere cruzar en la calle que tú te estás metiendo. O sea que creo yo que te puedes complicar la vida. Ahí no te he puesto ningún fallo ni nada. Porque al final hemos girado, pero ves con ojo. Ves con cuidado. Entonces, no te rayes, eh. Que aunque el resultado sea no apto, son muy pocos fallitos. De un poquito de falta de observación. De fijarse un poquito más y listo. Así que la cosa va bien. Gente, ya veréis cómo aprueba. A la primera. Está grabado, eh. Ya veréis cómo Ana aprobará la primera porque lo lleva muy bien. Vale. ¿Vale? Gracias. ¿A tope? No, hombre, gracias a ti. Bueno, gente, si os ha gustado el vídeo, que nos dejen un like. Sí. Si tienen dudas, que escriban en los comentarios. Si no están suscritos, no sé qué hacen con su vida, eh. Se tienen que suscribir al canal. Y con gas, aprobarás. Aprobarás.